Creo que me estoy volviendo loco por conocerte poco a poco Poder besar esa boquita chiquita que incita a quererte como un tonto Ay, 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 qué bonito que es en ti Nos tomamos de la mano, bailamos, gozamos y entonces me perdí Yo solo quiero quedarme como en los cuentos una flor regalarte Que no haya dudas del amor que siento por ti Por eso quiero abrazarte y convertirte en una obra de arte Poder mirar esa sonrisa una y otra vez Para quedarme contigo Se necesita más que una oportunidad Para ganar tu corazón Voy a entregarme a luchar con honor a esta historia de amor Contigo siento que alucino Casi, casi ni respiro Creo que necesito amor, necesito un ratito para no enloquecer Como prestarte la juri cuando sentías el frío Prepararte un café cuando perdiste la fe Y acariciarte en la mano cuando sentiste el vacío Tanto amor que tengo para dar Como un piloto de avión volando en mi corazón Y una pasada de copas de vez en cuando se antoja Quisiera que te quedaras hasta que estemos viejitos Y encontrar mil formas para amar Para quedarme contigo Se necesita más que una oportunidad Para ganar tu corazón Voy a entregarme a luchar con honor a esta historia de amor Oh, 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 oh Para ganar tu corazón Voy a entregarme a luchar con honor a esta historia de amor Oh, 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 oh Para que te amas de darme contigo Te necesitas más que una oportunidad Gracias